El producto de armar un equipo fue una iniciativa de Patricia, que está a cargo del grupo. Hoy se le ha desbordado un poco la escuela por la gran cantidad de chicos que concurren aquí a la pista del Parque Tau. Te va a decir ella el número, pero creo que supera a los 80 chicos, 80 atletas. Y producto de eso, ella sola con Claudio no lograban completar la tarea. Y nosotros desde la Muni tratamos de acercarle algún tipo de solución, aunque más no sea poca, pero bueno, una solución, acercándole el trabajo de un nuevo docente, que es Ariel, que después van a dialogar con él. Y bueno, Ariel se incorpora a formar parte del cuerpo técnico que hoy tiene la Escuela de Atletismo, el Centro de Actividades Atlética Belvilna. Patricia San Pietro confirmó que son 87 los chicos que asisten a la Escuela de Atletismo. Siempre tuvimos muchos, pero este año fue un desborde. Contraemos con una matrícula al día de la fecha de 87 atletas, a partir de los 8 años, grupo mixto. La escuela es gratuita y bueno, hay mucha demanda y los chicos vienen y se quedan. No son chicos golondrinas que van y vienen, sino chicos que permanecen después durante todo el año. Bien. Bueno, y de esos chicos hay muchos que se están destacando, han tenido participaciones destacadas en recientes competencias, ¿no? Sí, hemos tenido ya tres participaciones a nivel provincial. Hemos estado en Rosario en un torneo de apertura, dos torneos en Córdoba, de los cuales son dos torneos provinciales y dos evaluativos para los Juegos Binacionales y los Juegos de la Región Centro, donde ya hemos tenido en los últimos tres años representantes de Belvil, sobre todo en el tema de los binacionales de Argentina-Chile. Y también tuvimos una participación en los Grand Prix Sudamericanos de Uruguay, en el Montevideo, y en el Grand Prix Sudamericano de Concepción del Uruguay, donde la atleta Clara Bayoqui fue a participar en representación con muy buenos resultados. También este fin de semana tuvimos un nuevo campeonato nacional e iberoamericano, donde hemos participado también con un atleta ciego, logrando el campeonato en la categoría en ambos torneos, tanto en el nacional como en el iberoamericano, donde estuvo Manuel Guerra y Claudio como su guía. Y bueno, tenemos también ya algunas atletas que también gustan de las pruebas de pista y también incursionan en las pruebas de montaña, así que bueno, se han sumado también al grupo con participación en este fin de semana de Valeria Scaliarini también en una carrera. Y bueno, la verdad que son muchas las participaciones que hemos tenido y los proyectos que se vienen también. Claudio Actis, uno de los entrenadores de la escuela, dijo... Haciendo la escuela, ¿cómo se dice? Porque para ti ya estaba desbordada antes y ahora imagínate, más de 80 chicos realmente le cuesta mucho. Y tener un grupo de chicos bien chicos es muy complicado. O sea, abocas a los más chicos y abandonas a los más grandes, todo lo puedes hacer, es imposible. Obviamente. Bueno, qué bueno que los chicos participen, ¿no? Que se suben a la práctica del atletismo. Sí, la verdad que sí. Son chicos que rescatan. O sea, o estos chicos están en la calle o están en la computadora. O sea, este es un... y a mí le enseñamos valores, que no solamente atletismo, que es importante. O sea, el respeto, palabra ya obsoleta casi, que es tolerancia, respeto, tratarse bien entre uno y otro. Acá no tienen edad, los chicos de 8 años están con los chicos de 15, 16. O sea, no hay un grupito acá, otro grupito allá. Es todo una gran camaradería. Y por último, dialogamos con Ariel Benzi, quien se sumó como profesor a la escuela. Trabajamos mucho con mi entrenador, Claudio Rodríguez, de los cuales hicieron varios torneos en diferentes lugares, como Rosario, Córdoba, Buenos Aires, evaluativos y reducidos. Y bueno, logramos, sí, muy buena marca, muy buenos puestos para prepararnos para el provincial. De los cuales fui con muchas ganas, muy conectado, muy enchufado. Y quería lograr el primer puesto en los 100 metros y bueno, y se dio. Campeón provincial en 100 metros llanos. Felicitaciones otra vez. Y ahora sumándote a una tarea más formativa, ayudando a los chicos, haciendo un poco docencia en el atletismo. Sí, así es. Siempre quería saber, tenía ganas de hacerlo, siempre con ganas, siempre lo pensé. Y bueno, ahora se me dio la posibilidad de darle una mano a Patri, de trabajar en, más que todo, la formación de los chicos. Sí, que vengan, que conozcan lo que es el atletismo, el correr, saltar, lanzar. Que lo vivencien, que disfruten también, que se arme un grupo lindo. Pero bueno, uno tiene muchos años, sí, de aprender, aprendizaje con muchos entrenadores. Y bueno, lo que me queda ahora es transmitirle la experiencia a los chicos. Muy bien, seguramente atletas como vos, como Clarita, hacen que los chicos los vean, se quieran reflejarse en ustedes y practicar el atletismo, ¿no? Sí, es la idea, sí, es muy lindo, sí. Por eso nosotros tenemos que ser ejemplos de ellos, sí, de hacer bien las cosas, de que los chicos también se sigan entre ellos, eso también es muy importante. ¿Qué tenés en vista para el futuro? ¿Qué otras competencias hay para las cuales te estás preparando? Clasifique el nacional, sí, por haber quedado campeón provincial y también en Uruguay en mayo.